hola amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo crear un artículo a base de un vídeo tutorial de ustedes mismos podrían basarse en otros pero la idea es pues respetar los derechos de autor de cualquier creador si entonces lo primero que vamos a verificar yo voy a hacer un tutorial voy a hacer la prueba con este que en donde enseño cómo convertir a curvas en corel y lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro canal aquí vamos a buscar el contenido que queremos convertir buscar este y aquí voy a revisar si en los subtítulos efectivamente tengo los subtítulos activados en algunas ocasiones no están porque los vídeos eran antiguos hay veces youtube los incorpora automáticamente pero tenemos dos opciones pueden ir acá y bajar el archivo srt o cualquier opción que les funcione ustedes ustedes pueden usar el srt y abrirlo con el blog de notas para obtener los subtítulos o sencillamente ir al vídeo y voy a desplazarme hasta aquí hasta este botón con tres puntitos voy a decirle mostrar transcripción una vez estoy aquí veo que aún no veo la transcripción debo darle en este otro botón y aquí aparece voy a coger todo esto y vamos a utilizar chat gpt para que él nos ayude a crear el artículo a base de nuestros subtítulos pegamos los subtítulos y él comienza a trabajar en el artículo como lo ven es muy fácil y pues nos puede ayudar a crear un artículo base para nosotros revisarlo recuerden que deben revisar si ustedes están apuntando una estrategia de SEO que efectivamente tiene sentido para ustedes pero lo que hizo chat gpt es basarse en estos subtítulos y algunas veces si ustedes le dan más creatividad pueden pedirles que complemente el artículo recuerden que si hacen eso deben tener en cuenta las fuentes sí y si hacen esto con un vídeo que no es de su propiedad pues recuerden que deben respetar los derechos de autor de cada creador espero que les sirva y que se suscriban a mi canal saludos desde colombia